¡Lucha! Yo escuché desde el inicio, estaba Centella luchando y esperando a Vanavillano Y si mencionas al diablo, se apareció, se apareció, me aparecí y ya le dije, no hay nada más, no sigue nada más Máscara contra máscara, le duela a quien le duela y le arda a quien le arda Villano, este tipo de luchas, este tipo de retos no es nuevo para ti, pero al final representa una rivalidad importante Un encuentro en el que es jugarse prácticamente todo Déjame decirte que para mí esto es algo normal, para eso me preparo, para los retos y para este tipo de situaciones En las que me voy a poner a prueba y créanme, no va a ser la excepción, yo voy a ganar como a mí se me dé la gana ganar Si quiero ganar en el centro del ring con una llave, con un toque o con lo que se me antoje Despojarlo de su pinche trapo mugroso, lo voy a hacer y va a ser a mi gusto, como a mí se me antoje Villano, un 2020 y un 2021 donde has marcado diferencia de la dinastía imperial Donde se te ha visto de una manera imponente recordar Ciudad Juárez ¿Qué podemos esperar para esa lucha de máscara contra máscara? Mira, para esa máscara de máscara contra máscara Lo único que se pueden esperar es ver a Centella Oriental igual que Aereo Llorando y arrepintiéndose de haberse puesto a medirse en un encuentro de ese tipo Contra Villano Tercero Junio, así que ya se los dije a todos ¿Qué pueden esperar? La sangre de Centella Oriental derramándose a litros en el ring A causa de mis puños en su cabeza y en su cara y donde lo impacte, no me importa Gracias a ustedes Gracias a ustedes